A este niño guerrillero de las FARC de apenas 10 años, lo sorprendió la muerte en las afueras de Guayabetal, un pueblo al oriente de la capital de Bogotá. El niño agonizó durante 45 minutos frente a las cámaras de los reporteros que cubrían un enfrentamiento entre soldados de la 13ª Brigada del Ejército y un destacamento del Frente 53, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como FARC. Como el fuego era intenso, nadie lo pudo ayudar. Los dos disparos de fusil que le atravesaron el pecho, finalmente lo mataron. Las autoridades nunca pudieron identificarlo. La edad promedio de reclutamiento de unos 13.5 años a unos 12.8 años. Es decir que cada vez más jóvenes, más niños, el niño reclutado por los grupos armados ilegales. Y es que los propios estatutos de las FARC autorizan a este grupo guerrillero a convertir a los niños en prisioneros combatientes. Según estadísticas de la UNISAB y de la Defensoría del Pueblo de Colombia, hay entre 10.000 y 13.000 niños combatientes en los grupos irregulares, muchos de ellos menores de 15 años. Los soldados se quedaron sin palabras cuando comprobaron que uno de sus enemigos era apenas un niño. ¿Por qué están en esta vaina, mamá? Porque lo hallaron, obligado. Bueno, sí, muy bien. ¿Cómo lo hallaron, qué? Obligado. El ejército lo encontró herido, junto a otros dos niños insurgentes muertos, durante un fiero combate con las FARC, en las montañas aledañas a la ciudad de Villavicencio. ¿Cuántos años tienes, socio? Catorce. ¿Catorce años? ¡Ay, Dios mío! Experimentando un desamparo absoluto y torturado por las heridas que lo desangraban, el niño le contó a los soldados en medio del campo de batalla, la conversación que sostuvo con el comandante de las FARC minutos antes de ser reclutado. Después le dije que no me iban, le dije que no, con su pareja y mi mamá solo, le dije a mi papá. Y dijo, no, si tienes que ir ya, y me llevaron. ¿A la mara? Pues claro. El reclutamiento forzado de niños en Colombia es una realidad que la guerrilla no puede ocultar. Hay niñas de trece años, catorce años, quince años, de dieciséis años. Muchos van huyéndose de su familia por una situación inaceptable y buscando la protección de un grupo que les brinda hogar, uniforme, armas, y lo que ellos sienten que puede ser un respeto para ellos mismos que no tenían en su casa. Pero los niños también se incorporan espoleados por el recuerdo de actos atroces de guerra de los que fueron testigos. Tomas de fuego, los masacres, la muerte, la desaparición, el asesinato de un miembro de su familia. La exalcaldesa del municipio de Apartadón, el norte de Colombia, asegura que jamás olvidará. ¿Cómo conocieron los niños de una escuela de primaria los paramilitares, otro grupo irregular y enemigo mortal de la guerrilla? Llegaron los paramilitares delante de mí. Me quitaron la cabeza a un niño. Me la tiraron. Pero ¿cuál es el gran interés de las organizaciones armadas ilegales en contar con soldados niños en sus filas? Los expertos aseguran que no hay mejores ni más osados soldados que aquellos que por su corta edad piensan que la guerra no puede tocarlos. Claro, realmente salen ágiles, salen violentos. Porque entre más menores de edad que ingresan, se formalizan militarmente y lo instruyen políticamente. Ya son 50 años donde los niños han sido protagonistas de esta guerra fratricida. Y lo más lamentable es que ninguna organización de derechos humanos del mundo sabe a ciencia cierta cuántos niños han muerto en el conflicto interno de este país. Lo que sí está claro es que la guerrilla continúa tratando con extremo rigor y crueldad a estos pequeños soldados que integran sus filas, incluyendo a las niñas guerrilleras, que además de enfrentar los horrores de una guerra, también son abusadas sexualmente y obligadas a abortar. Si uno no quiere abortar, pues como dicen allá, o decían allá cuando estaba allá, se va uno también, no matan a uno si uno no quiere el aborto.